El Ayuntamiento de Calviá dispone de un servicio de quejas, donde el ciudadano o residente puede comunicarnos cualquier queja o sugerencia sobre el funcionamiento de los servicios municipales. Este servicio nos permite Conocer el grado de satisfacción del ciudadano respecto a los servicios que se prestan Ofrecer a los ciudadanos la posibilidad de comunicar aquellos incidentes sobre los servicios municipales que desmejoran su calidad de vida Cualquier ciudadano que quiera realizar una queja o una sugerencia dispone de diferentes canales de comunicación Telefónicamente, de forma gratuita al 900 690 690 Acudir de forma presencial al servicio de atención al ciudadano del Ayuntamiento o en cualquier oficina de información turística Por correo postal A través del correo electrónico Cumplimentando el formulario que aparece en nuestra página web www.calvia.com En todo caso, deberá facilitarnos Su nombre Dirección postal El motivo de su queja Y un teléfono de contacto Pero en caso que el ciudadano quiera permanecer en el anonimato Solamente deberá aportar la información relativa al motivo de su queja Una vez recibida la queja o sugerencia El servicio de queja se encargará de remitirla al departamento competente para proceder a su tramitación En un plazo de 15 días, recibirá una comunicación de respuesta de su queja o sugerencia planteada Con la recepción de sus quejas o sugerencias, nos ayuda a lograr que los servicios municipales mejoren cada día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!